Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de las Américas dedica una curva ni más ni menos que a Andretti y bueno, como sabemos este popular circuito normal de Austin pone en nombre propio la última curva de este relativamente nuevo circuito justo antes de la llegada del evento del año de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el circuito de las Américas se prepara para acoger su décima versión del Gran Premio Estados Unidos de Fórmula 1 sede oficial inalterable de la competencia desde su inauguración en la temporada 2012 y que solo se ausentó en el calendario de la temporada 2020 con motivo de la pandemia a nivel mundial y bueno, como sabemos este trazado normal americano ganó solvencia en el calendario internacional pese a su innovador modelo de negocio alejado de los circuitos comunes y corrientes donde la propiedad del circuito se divide en múltiples partes incluyendo parte de los vecinos del condado de Travis donde se encuentra la ciudad de Austin y bueno, con no pocos problemas debido a la altísima burocracia el Gran Premio fue saliendo delante año tras año hasta transformarse en un inamovible y comenzar a tomar forma como circuito clásico y bueno entre uno de estos gestos que se revela que un trazado tomó solvencia a nivel internacional se encuentra al dotar de nombre propio a sus curvas y bueno y no precisamente nombre de un patrocinador como suele ser el caso el circuito de las Américas decidió nombrar curva Andretti a la última curva de este circuito la del acceso a la meta y bueno se conmemora así a la figura de Mario Andretti el veterano piloto italo-estadounidense que aparte de tener gran relación con el circuito porque fue el encargado de contemplar la primera vuelta al circuito antes de la llegada de la Fórmula 1 a la temporada 10002 y bueno, como sabemos Andretti está siendo uno de los nombres propios de los recientes días porque a sus 82 años de edad el aún piloto de Indicar Biplaza que pasea a famosos antes de las competencias de la categoría estadounidense se subió a un McLaren MP428 la temporada 1013 para rodar precisamente en el circuito Laguna Seca y bueno, este circuito celebrará un acto especial de cara al siguiente jueves en el que estará presente el mismísimo Mario Andretti que enlaza ya con el Gran Premio Fórmula 1 de Estados Unidos la competencia estrella del recinto junto a la del MotoGP y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao